paz aquí las palabras Hoy no huele a hierba No huele a hierba No huele a hierba Agarramos el color negro Con blanco Decoramos Viento Revolvimos primero Con la patinación completa Se volvió el ratón ¿Alguna palabra? Mira aquello Mira aquello Donde está agarrando el hombre Otro día es cruz Inspiración mía De mis sueños Un saludo Y ya estamos Que no se Americano De los que nos ap работan De los que nos aportan Gracias por ver el video.